Auschwitz, el campo de concentración y exterminio nazi más grande de la historia. Aquí más de un millón de hombres, mujeres y niños perdieron la vida, en su mayoría judíos. Al entrar a Auschwitz I se lee la frase, el trabajo te hará libre. Pero la realidad es que el trabajo en este lugar estaba diseñado para matar. Hoy en día es un museo y memorial en donde se pueden ver exposiciones narrando la historia. Se ven las pertenencias de las personas, vajillas, zapatos, prótesis, maletas. Incluso hay una sala de dos toneladas de cabello humano. Retratos de los prisioneros con su información, su nombre, número, día de llegada y día de muerte. Hay personas que duraron días y otras que duraron años. Pero al final era el mismo, si no morías por el trabajo tan inhumano, morías ahogado en las cámaras de gas. Auschwitz es un lugar que debe visitarse con respeto y es un recordatorio de que lo que pasó aquí jamás debe repetirse.